Buenos Aires de Punta Arenas fue la sede de la final de la Expo Joven y Expo Ingeniería 2017, con la participación de gran cantidad de estudiantes de diversos centros educativos y con proyectos interesantes y que puedan ser de gran valor para el futuro. Kenneth Navarrete fue uno de los jueces en esta actividad. Era la final regional de Expo Joven y Expo Ingeniería. Se llevó a cabo en el CTP de Buenos Aires y en realidad eran los proyectos seleccionados de los diferentes colegios los que habían ganado en los procesos anteriores, ya enfrentándose en la final regional para seleccionar los dos proyectos de cada una de las áreas, tanto Expo Joven como Expo Ingeniería, que asistirán a la final en San José. Creo que es como a finales de octubre o principios de noviembre, por ahí, que sería ya la final nacional de Expo Joven y Expo Ingeniería. Entre esta gran cantidad de proyectos, ¿qué aspectos se valoran por parte de los jueces y qué tenían que exponer en cada una de sus presentaciones en esta final de la Expo Joven y Expo Ingeniería? Había una serie de aspectos interesantes para valorar, desde la parte gerencial, de mercadeo, el aspecto financiero, cómo está valorado. El MEP le entrega a los y las estudiantes una serie de plantillas para que ellos se guíen en lo que son los costos fijos, los costos variables, la proyección financiera, el margen de utilidades a un corto, mediano, largo plazo, y también se valora la presentación del producto y la forma en que los estudiantes exponen el producto, la forma en que lo venden, porque en cierta forma nosotros como jueces vamos a ir a comprarles el producto. Los proyectos dejaron buenas sensaciones entre los asistentes y los jurados, que calificaron estrictamente cada uno de los aspectos. Son muy buenos proyectos, hay una serie de proyectos de ahí que son buenísimos, de hecho que es casi que la materia prima o los insumos para desarrollar los emprendimientos que llevamos a Panamá y a otras ferias. Hubo dos proyectos, uno del colegio técnico de General Viejo, que ganó el Expo Ingeniería, no me acuerdo cuál era el nombre porque yo no valoro la parte de Expo Ingeniería, y uno de retratos que ganó la parte de Expo Joven del CTP de Buenos Aires. Para Navarrete, quien trabaja con jóvenes desde hace varios años y recientemente estuvo en la rueda de negocios en Panamá, en estas actividades pudo ver mucha y muy buena materia prima. En realidad sí, lo que hemos visto y es la parte en la que trabajamos es poder desarrollarlos y llevarlos a una empresariedad, que muchos de estos proyectos ven la actitud de los jóvenes y poder conducirlos, guiarlos, acompañarlos en el proceso para que ellos puedan formar una empresa. Puede ser con el proyecto que desarrollaron o con alguna otra idea que surge en el camino. Los jóvenes siguen mostrando su nivel aquí en la parte sur de nuestro país.